¿Te acuerdas que una vez me iba a agarrar a trancasos en un desfile? Sí. Apenas me iba a subir a mi carro alegórico cuando ya se me deja venir. Oye, ¿qué crees? Pues que me fui a ver el estreno de Vaselina con Timbiriche. Sí, no, pues sí. Desde ayer, desde que me dijiste, me voy al teatro. Dije, ya. Sí, pues es que me invitó Andrea y no podía dejar de ir. Hombre, Andrea, no pude ir. Qué barbaridad, no pude ir porque no me invitaron. Pero tú puedes ir cualquier día, tiqui, tiqui, compra tu boleto, va si te sientas. Porque de veras vale mucho la pena, Pepillo. O sea, es una producción impresionante. Y la verdad es que sí resulta como muy nostálgico porque es música que todos no sabemos. No sabemos todas las canciones. Al principio inicia con imágenes de ellos cuando hicieron la primera vez Vaselina. Que estaban todos chiquitititos. O sea, eran unos niñitos y de pronto cortan a esto como están ahora. Que también hay que decir que no es que estés pensando todo el tiempo. Pero no eran tantos. No, pues eran los puros Timbiriches y otros chamaquitos como del CEA o así que bailaban con ellos entonces. Pero ahora está hecho a lo bruto. O sea, es una gran producción. ¿Sabes qué me encantó? Que ellos están muy bien. ¿Imaginas la nómina de la...? No, 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 bueno. Porque aparte son grandes actores. Sí, cobran bien todos. Digo, todos. Pero me encantó que los Timbiriches se ven muy bien. O sea, no es que digan, ay, mira estos ya tan viejitos y dando brincos. No, se ven perfectos. Ni siquiera piensas en la edad. O sea, todos están perfectos. Angélica Valle está espectacular. Canta divino. Angélica tiene un número sola. Increíble. O sea, María León es una cosa... Oye, y se ve guapísima, ¿verdad? O sea, María es una cosa fantástica. Sí. Yair, Calimba, este... Bueno, Verónica Jaspeado. Todos están increíbles y la gente de veras desde que salen grita. Oye, pero... Y aplaude como si fuera concierto de Luis Miguel. Padrísimo, me encantó. La legarreta, ¿qué hace? Pues es uno de los personajes. Actúa, canta como si fuera una Timbiriche más. Haz de cuenta, ves que no estuvo ni Paulina ni Sasha. A mí se me antoja ir a ver a la legarreta. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Tiene un personaje como muy dulce. Como muy ella. Le queda muy bien a ella. Es como si fuera ella con una peluquita rosa. Y me encantó. Porque además la producción es impresionante. Hay una secuencia en el segundo acto de una carrera de coches que el público aplaude, aunque no diga ni una palabra en toda esa secuencia, la gente aplaude como el efecto, ¿no? Que estamos viendo el teatro, este... Como que es de... O sea que sale todo el mundo encantado de la vida. Encantado y todo el mundo feliz. Oye, que estaba atascado de artistas. Era un gentío, Pepillo. O sea, volteabas, parecía entrega de premios. Volteabas para acá y te encontrabas a Julissa con Benny Barra, los papás de Benny, ¿no? Volteabas para acá y estaba Enrique Guzmán, pero ya estaba Carmen Armendariz. ¿Enrique Guzmán a quién fue a apoyar? No sé, pues a alguien. A Enrique Gou, que es... Digo, a Gou, que... Alejandro Gou, que es hermano de su manager, de Enrique Gou. Este... Estaba todo Televisa, pero estaba... Yo en el elevador, nada más en el elevador me encontré a Regina Blandón y me encontré a Paco de Miguel con su mamá, que al fin conocimos a la mamá de Paco Miguel. Este... Estaba Lucero, pero estaba Mijares, estaba Itati con sus hijos, estaba Chantal, estaban Los Cabas. Angélica María. Angélica no fue, ¿verdad? Sí, sí. Ahí estaba. Bueno, con decirte que el lobby estaba puesto increíble y yo vi que subían fotos saliendo y dije, ¿de dónde tomaron esto? Ni el lobby vi de que de tanta gente no vi las paredes, lo que estaba adornado. O sea, que el único que no fue fui yo. Fíjate nomás. O sea, Fernando de Castillo con su marido, pero Plutarco... Y como cuánto cuesta para ver si voy. Sí te alcanza. Sí. Sí me alcanza. Sí, sí te alcanza. Lo voy a ver. De veras vale la pena porque sí es una cosa impresionante. O sea, tío, los efectos están muy padres, ellos están muy bien, te da como nostalgia, te asombras de ver algunas cosas que pasan en el escenario y la gente sale feliz. Y a mí ver a la Vale, bueno, a mí me encanta la Vale. Sí, que por cierto, fíjate, la Vale en algún tiempo fue la protagonista de Vaselina. ¿Te acuerdas que ella hizo mucho tiempo cuando su abuela era la empresaria? La Ortiz, la Ortiz. Ella era la protagonista de Vaselina. Y ahora le tocó hacer uno de los personajes, que es una de las amigas de la protagonista, que es María León, ¿no? La protagonista mujer. Entonces dicen que Angélica María le dijo, oye, ¿por qué aceptas eso? Después de que tú ya fuiste la protagonista, ¿por qué aceptas un personajito ahí? Y que ella dijo que no, que estaba muy contenta con el personaje y que la verdad sentía que la parte que ella iba a hacer era como un homenaje a Angélica María, que así se lo planteó el productor Alejandro Gou, y que por eso lo aceptó y que... Además están todos sus cuates ahí. Y cuando la ves dices, claro, qué bonito y qué padre que esté. Y además yo creo que les pasa como a los actores en las novelas, que no sé, de repente fulanita era la protagonista y ahora ya le toca ser la mamá de la otra, ¿no? Pues vas creciendo y vas... Total que lo recomiendas. Increíble. De veras, súper recomendable. Yo creo que ahora que son vacaciones y que viene mucha gente a la ciudad, ¿no? Qué bueno. Del interior de la República. Vayan si pueden porque es una cosa espectacular. Y luego que Adal Ramones vino también, pero vino un día antes. Llegó con su invitación. ¿Qué dónde es? ¿Qué dónde es? Que le dijeron, sí, pero es mañana. Y luego, pues ya, después de unas alegatas ahí, lo dejaron entrar un día antes a ver la función. Pero qué bueno. Y capaz de que no le toca boleto el día de la Premier, porque de veras era un gentío que yo nunca había visto eso en mi vida. Padrísimo. Muchas felicidades. Ay, pues me habías de prestar... A Erika, Gou y a todos. Me habías de prestar tu boleto y yo voy y digo que... Ay, pensé que era hoy, claro. Sí. Voy hoy. Eso está bueno. Y así no pagas. Oye, cambiando de tema, fíjate que Isa González, que yo la quiero mucho porque la conozco desde chiquitita, Isa, pero siempre ha dicho que la gente puede tener amigos para salir, o sea, dando a entender que no necesariamente tiene que ser un novio con el que sales, ¿no? Así. Tiene razón. Porque ha dado en qué hablar, porque ha salido... ¿Tú conoces un piloto del Fórmula 1 que se llama Luis Hamilton? Sí, está guapo. Ah, bueno. ¿Te acuerdas dónde corre el Checo Pérez? Ajá. Antes, este, Hamilton, es el... Mira. Bueno, ahorita te explico quién es. Ve qué guapa. Mira, míralos. Se fueron a Ibiza y andan en un yate en Ibiza, fíjate. ¿Y ella se ve preocupada o no mucho? Pero cabe mencionar también de que él se hizo famoso también porque andaba saliendo con Shakira. A ver, te decía que... ¿Te acuerdas dónde corre el Checo Pérez? O sea, el superídolo campeón de todas las carreras era este señor. Y de pronto ya dio el bajón y ahora el campeón es otro, el compañero de equipo del Checo y el Checo y no sé qué. Pero hace un año esta era la sensación mundial del automovilismo cañón, era el idolazo. Y luego ya empezó a salir con Shakira. Que, por cierto, hablando de la colombiana de Shakira, parece... Anda, pero por todos lados, anda en Miami con los niños y con su hermano. Tiene un hermano, Antonio, que la acompaña mucho. Ahorita que está ya separada, de soltera. Este hermano la acompaña. Y ayer jueves recibió un reconocimiento en Premios Juventud que se realizaron en Puerto Rico. Ahí andaba también, ¿no? Y en cuanto a Eiza, quien, por cierto, la viste con un bikini chiquitito así, ¿no? No, no tiene un cuerpazo. No, 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 no. Oye, que además creo que dicen que este cuate Hamilton dijo, ya no voy a salir con Shakira porque se me hace que es media intensa y complicada. Mejor voy a salir con Eiza. Pues de Guatemala, Guatepeur Arts. Pues nomás digo que se denota otra celebridad internacional con quien la han involucrado y en la lista abundan las estrellas de Hollywood. O sea que si es fulano, pues ¿cuántos le hemos visto de últimamente? ¿A ella? A ella. Ah, no, y también con la estrella del Miami Heat de básquetbol. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que después de oír las canciones y todo lo que ha dicho de Piqué, van a salir con ella los famosos? Van a decir, no, esta se enoja conmigo y mañana me hace una canción y me ponen con la chancla. Sí sale, sí sale, porque está buenísima. Pero luego aguántate el raspón con la canción y todo. Ay, pero, pero, y ella ya aguantó el raspón también. Bueno, visto desde ese punto de vista, tienes razón. Ay, que se vayan en los raspones. Eres un sabio de la vida. Ay, son tan a gusto los raspones que hasta los perdonas. Ya supe de allá del fin de semana. Oye. Pues no. ¿No? No. Ah, qué aburrido eres. Oigan, pues resulta que hay un nerviosismo generalizado porque parece que Héctor Soberón va a regresar a Televisa. De repente lo empezaron a ver en los pasillos y todo el mundo. ¿Te acuerdas que una vez me iba a agarrar a trancasos en un desfile? Sí. Íbamos, apenas me iba a subir a mi carro alegórico cuando ya se me deja venir, sino más porque lo detuvieron, pero ya venía a duro a darme, así. ¿Por qué no? Algo dijiste de él o así. Ya sabes que yo perdono todo, si te perdono también. Pues ahí anda porque parece que fue a hacer pruebas para hacer un nuevo personaje en una novela, entonces pues está de regreso ahí, todo el mundo decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y luego también, por otro lado, hay tensión porque otra vez van a trabajar en foros pegados Marjorie de Sousa y Julián Gil. Ella está en golpe de suerte y él en el maleficio, entonces a lo mejor se encuentran saliendo. Y entonces estamos esperando ahí. ¿Sabes qué? Deberían de tan solo por el hijo, nada más por el hijo. Yo siempre he dicho que si te peleas con tu pareja y te divorcias o lo que sea, qué bueno. Pero los hijos no tienen la culpa de los pleitos de los papás, la verdad. Pues todo el mundo está al pendiente a ver si se encuentran o no se encuentran. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Compromiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo, especial para ustedes. ¿Qué tal amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Compromiso en el canal de YouTube de Unicable. ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan. Gracias.